¡Ah! 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 ¿Qué tal amigos? Estaré ahí el 5 de julio en Depo Mart. Esperen su firma. Firma de autógrafos. Depo Mart. Esperen ahí. Ya que pronto estará Wagner con ustedes entregando lo mejor de él. Y recuerda que en mi casa y con mi gente se me respeta. 5 de julio, Depo Mart. ¡Ah! ¡Ah!